La Confederación Nacional de Cámaras Industriales estimó en más de 10 mil millones de pesos las pérdidas generadas a las industrias alimenticia y manufacturera. Eso solo por mencionarle un par por estos bloqueos de la CENTE allá en Michoacán. El paro de integrantes de la Coordinadora en Michoacán y la nula respuesta del Gobierno del Estado ha estrangulado el tránsito de insumos vitales para la industria alimenticia y manufacturera en México, dejando una pérdida superior solo para esos sectores por 10 mil millones de pesos, denunció la Confederación Nacional de Cámaras Industriales con Camín. Es el día 11 de los bloqueos en los siete puntos en el estado de Michoacán. Estamos estimando que hay ya cerca de 180 trenes afectados, 8 mil 500 contenedores físicamente en los puertos de Veracruz y Manzanillo. Ya superamos, estimamos que superamos los 10 mil millones de pesos. Esto es muy grave en los sectores de aceros, en el sector de minerales, en el sector agroindustrial, en el sector de refacciones de automóviles. También están parados contenedores de harina de maíz y de trigo y otros granos que ponen en riesgo el abasto de alimentos básicos para los mexicanos. Los industriales están sorprendidos de que el gobernador de Michoacán no encabece las negociaciones para resolver el problema. Yo entiendo que ya tiene gente que está trabajando acá en el tema. La verdad es que estamos en una posición muy incómoda en medio. Advirtió que la industria está injustamente en medio de un conflicto del que nada tiene que ver. Con una afectación gigantesca, con riesgo de abasto, con riesgo de paros técnicos y cada día que pasa pierden mil millones de pesos. Con información de Guadalupe Flores, Foro TV.